La depresión empieza con esto de no lo quiero, llévenselo, si pudiera mejor me voy a ir a trabajar y a ver quién lo cuida, pero ni en la noche tampoco lo quiero. O sea, me empiezo a dar cuenta de que literal no quiero este bebé. Si esto no es atendido, y es muy fácil además de atender, hay muchos terapeutas posparto, muchos psiquiatras, no le tengamos miedo a la palabra psiquiatras, por favor. Es una pastilla que yo puedo seguir lactando inclusive y que en unos 15 días me va a regular porque las depresiones son unas cuestiones químicas. No se quitan con yoga, no se quitan con reiki, no se quitan con apapachos. Cuando yo ya caí en una depresión, necesito quitarlo con medicamento. Y para eso la persona indicada es un psiquiatra, tampoco es un psicólogo, tampoco es mi ginecólogo.